La Corte Suprema de Justicia informó sobre el retiro de inmunidad al diputado Aldo Dávila por dos denuncias en su contra, una hecha por el presidente Alejandro Yamatey y otra por el exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, ambas por el delito de discriminación. El presidente Alejandro Yamatey ratificó su denuncia el 14 de diciembre de 2022. No acudió personalmente, sino que presentó sus argumentos de forma escrita a través de sus abogados. Me retiran la inmunidad por la denuncia presentada por el caso de Alejandro Yamatey en el sentido de la discriminación o que quieren utilizar como delito. Esto es sumamente preocupante porque como le he contado en algunas ocasiones, no había pasado que un presidente denunciara a un diputado porque desde ahí se rompe por completo la independencia de poderes. la denuncia es furia, política e ilegítima. Pero sobre todo ocurre en un momento en donde yo presento una iniciativa en donde yo he estado denunciando los actos de corrupción y de impunidad de él y sus secuaces y cómplices, que lo que evidencia es un claro desquite de parte de él y sus cómplices en la Corte Suprema de Justicia. Pero también mencionar que el juez pesquisidor, irónicamente, es hermano de los diputados al Congreso de la República y que uno pertenece al partido oficial y que fue electo por el partido oficial. Sí, lamentar primero el actuar del juez pesquisidor Marvin Fradique Reyes Lee, magistrado segundo de la sala primera de la Corte de Apelación del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extensión de Dominio, dado que él recomienda retirar la inmunidad a pesar que se le demostró con documentos, a pesar que se le demostró con videos, que el diputado Dávila lo único que había estado haciendo es ejerciendo sus derechos como diputado, pero además como ciudadano. El mismo presidente de la República, Alejandro Yamatei, en su querella se contradice en los hechos que denunció y también es bastante contradictorio que él denuncie el delito de discriminación cuando hay que recordar en el 2020 cuando hace dos cadenas nacionales llamando esperpento al diputado Dávila, pero más lamentable es que la Corte Suprema de Justicia le den trámite que retira la inmunidad al diputado Dávila por hechos que además de que no cometió el mismo presidente de la República en sus medios de prueba se contradice, el diputado Dávila no se puede transportar o teletransportar, no sé si ya tenga esa facultad o ese superpoder, pero el presidente de la República lo denuncia por un hecho que fue afuera de casa presidencial, pero que también al mismo tiempo, al mismo día, estaba en Quetzaltenango, o estaba en la ciudad o estaba en Quetzaltenango, no se pudo haber teletransportado para cometer ese hecho, sobre todo porque el diputado a la fecha que denuncia el presidente de la República estaba en el pleno del Congreso de la República, están los listados de la asistencia y de las votaciones de ese día, todo esto se le hizo ver al juez Pesticidor, pero sin embargo se dejó llevar por la ala política que tiene representación su familia aquí en el Congreso de la República, la familia Reyes Dí. Y pues ahora será también determinar que el juez va a conocer esto, decir al presidente de la República que al final de cuentas va a tener que aparecer para estar en la sala donde corresponda diligenciar este caso, porque como él es creyente exclusivo en este proceso, presidente de la República, habrá que verse en tribunales, habrá que ver en qué sala va a corresponder que usted esté frente al diputado Dávila y sostenga cada una de sus acusaciones, como lo ha planteado en las querellas infundadas, escurias y legítimas y por razones políticas que ha presentado para criminalizar y perseguir al diputado Dávila.